¿Cómo andan? Ahí vamos. ¿Cómo andan? Preguntarles primero si hay alguien que no estuvo ayer. Bien, ok. Así nos arrancamos de uno y les contamos un poco. Lo que hicimos ayer con relación a esta búsqueda que estamos proponiendo de pensar algo así como el pensamiento político de Eva Perón. Una pregunta, ¿no? Partimos de esa pregunta. ¿Existe el pensamiento político de Eva Perón? Y si existe, bueno, ¿dónde vamos a buscarlo? ¿Dónde vamos a pensarlo? La propuesta de estos encuentros es buscarlo en los tres textos que Eva nos dejó. Historia del peronismo y la razón de mi vida y mi mensaje. Ayer trabajamos con Historia del peronismo y empezamos a trabajar con la razón de mi vida. Hoy vamos a continuar con eso y esperamos llegar a mi mensaje porque venimos demoradas. Nos hemos demorado en los textos como era de esperar, pero bueno, fuimos muy optimistas también cuando pensamos esta planificación y pensamos que íbamos a poder hacerlo de manera más rápida y la verdad es que no, que nos vamos deteniendo. Entonces un poco esa es la propuesta de estos encuentros. Son textos que en general no han sido leídos bajo esa clave. Algunos, como veíamos ayer, Historia del peronismo que compila las clases de Eva en la Escuela Superior Peronista directamente olvidado. Pero con la razón de mi vida, y hoy vamos a retomar también algo de eso, las lecturas que se han hecho en general no vienen en la clave de identificarla a Eva como una dirigente política, que es un poco el movimiento que venimos haciendo desde hace algunos años con los feminismos populares, de pensar ese rasgo de Evita tan postergado con relación a la dirigencia política que ejerció en el peronismo. Así que no me quiero extender mucho más porque tenemos mucho todavía hoy. Se nos va el micro. Así que vamos a continuar ahora con la razón de mi vida y esperamos poder llegar aunque sea para introducir mi mensaje. La idea no es tanto, como decíamos ayer, sistematizar ese pensamiento que es imposible hacerlo, sino más bien encontrar algunas claves a partir de las cuales podamos pensar las características de ese pensamiento, los grandes problemas de la política en Eva. Y bueno, que después cada uno, cada una de ustedes pueda hacer una lectura de esos textos y ver también qué se abre. Porque es cierto que es un recorrido posible, ¿no? Hay muchos más. Así que bueno, vamos, derecho a la razón de mi vida. Y un poco también como, siguiendo con lo que veníamos pensando, charlando ayer, que son entradas posibles a este texto, ¿no? Que pueden haber tantísimas otras. Y ayer estábamos comentando esto, ¿no? De cómo es un libro que está atravesado por este planteo del sentimiento y Eva planteándose desde el vamos y desde el comienzo como una persona que habla desde el corazón y que todas sus decisiones están atravesadas. Por eso, ¿no? Mientras Perón es la inteligencia, ella es el corazón, este binomio, decíamos, rápidamente lo desarma, ¿no? Lo va desarmando. A pesar de sostenerlo, ¿no? Como esa complejidad, la posibilidad de leer este texto con esas complejidades. Plantea binomios, antinomias y rápidamente las va desarmando. Y decíamos en esta antinomia que su misión, ¿no? El primer apartado se llama Las causas de mi misión. Su misión, ¿cuál era? Dijimos rápidamente, nos revela que es ser el puente entre Perón y el pueblo, ¿no? Entre Perón y los trabajadores. Cómo ese lugar de amor le da un lugar político, le habilita un lugar político. Y quería leerles una cita de ese apartado, ¿no? Cuando ella está contando un cambio de escala que se da respecto de este puente que tiene que ver cuando... Porque el primer puente sucede cuando Perón está preso, ¿no? Antes del 17 de octubre, leíamos ayer que ella buscaba palabras de amor en su carta y que finalmente encuentra, mediación mediante, una palabra de amor a través de ese encargo que le hace. Bueno, ahí está la primera vez la figura del puente, ¿no? Pero este puente cambia de escala cuando Perón pasa a ser presidente, ¿no? Porque, claro, el gran tema cuando Perón pasa a ser presidente es que ya no puede ocuparse de ese vínculo que tenía, que había construido desde su lugar de la Secretaría de Trabajo y Previsión, ¿no? Que es el vínculo con los trabajadores, con los gremios. Y que es un lugar clave, es un lugar que nada más ni nada menos lo llevó a ser quien fue, ¿no? Es el lugar que llevó al 17 de octubre. Entonces está el gran tema, ¿quién va a ocupar ese lugar una vez que Perón ya no pueda hacerse cargo de ese lugar? Y ahí está ese cambio de escala, ¿no? Que entonces ahora Eva va a ocupar ese lugar. Pero fíjense cómo lo dice. Detecta el problema este que Perón ya no puede hacerse cargo de eso y dice Y si no hubiésemos buscado juntos una solución y la hubiésemos hallado, la voz del pueblo, la de nuestros descamisados, hubiese llegado a la torre de gobierno cada vez más apagada y tal vez hubiese terminado por callar. Por otra parte, era necesario mantener encendido en el pueblo su fervor revolucionario. ¿Qué me interesa de esta cita? Nuevamente el puente, ¿no? Su rol es llevar esa voz a la torre de gobierno, que esa voz no se apague. Bueno, es una frase genial, ¿no? Pero lo que me interesaba de acá, para un poco en continuidad con lo que veníamos pensando ayer, es la figura del gobierno como una torre. La figura del Estado como una torre, ¿no? De marfil, a la cual está completamente distanciada de la voz del pueblo. Y me parecía interesante introducir esto, porque ayer con Historia del Peronismo veíamos que para Eva la política es Perón y el pueblo. La conducción es Perón y el pueblo la otra cara de la conducción. Y claro, hasta ahora el Estado no había aparecido en Eva. Como parte de su narrativa política, como parte de sus reflexiones políticas, el Estado había estado ausente. Como si el peronismo pudiera tener una vida política por fuera del Estado, ¿no? No había aparecido como tema hasta ahora el Estado, y acá aparece. Estoy haciendo una asociación extrañísima entre gobierno y Estado, no importa. Pero quiero mantener esta figura, porque me parece interesante para una persona que hizo todo lo que hizo sin pertenecer nunca al Estado, o teniendo una relación más bien de distancia con el Estado. Bueno, la figura del Estado como torre, distanciada del pueblo, me parece algo a lo cual prestarle atención, y de la cual podemos extraer muchas preguntas, sobre todo, ¿no? ¿Qué es esa relación de Eva tan tensa con el gobierno barra Estado? Claro, lo va a decir después, ¿no? El problema en la Argentina es que el Estado carga con historia de 100 años de insensibilidad. El Estado en la Argentina carga con historia de 100 años, y ahí la cifra 100 es, ¿no? Porque, ¿cuál sería los 100, no? La batalla de caseros, ¿qué son esos 100 años? 100 años en donde el Estado no dio respuesta. Fíjense lo que le dice Perón, ella cita lo que una vez le dijo Perón, ya más adelante, creada la fundación. Perón le dice que nadie podría hacer lo que ella hace porque el Estado todavía no tiene alma, le dice Perón. No tiene mística, y esto, lo que ella está haciendo de la fundación, no se puede hacer sin amor. Bueno, de nuevo, hay un pensamiento ahí sobre una colocación del Estado muy problemática para el peronismo. ¿No? Sabemos, el peronismo más bien piensa al Estado de otra manera, ¿no? Como aquel lugar desde el cual ha podido generar transformaciones, ¿no? Ese lugar desde el cual se paró y formó un movimiento político, a pesar de que el 17 de octubre es la marca, bueno, las transformaciones del peronismo vienen dentro del Estado. Bueno, Eva parece más bien una relación inquietante con ese Estado. Bueno, ¿cómo leer eso? Bueno, por supuesto, Eva lo decíamos ayer, en el año 51, está repleta de disputas políticas que está dando, buena parte de ellas tienen que ver con el gobierno, con algunos ministros de Perón, con el gabinete, más del orden político, del partido. Pero también ayer nos preguntábamos por los diferentes suelos sobre los que se posa este texto, ¿no? Hablábamos de el cristianismo, ¿no? Que muy rápido aparece un texto de la Biblia, ¿no? Aparece, lo charlábamos ayer, la palabra de Evangelio, bueno, diferentes suelos cristianos que aparecen en este texto. Horacio González dice en un texto en el que habla sobre la razón de mi vida, en un libro que compiló Guillermo Conn sobre la literatura, en estos 10 años del peronismo, dice que Eva, en la razón de mi vida, tiene reminiscencias de alma fuerte. ¿No? Tiene reminiscencias de alma fuerte. Es decir, Eva ligada a una tradición libertaria, en el buen término de los libertarios, en el sentido... ¿Sí? ¿Cómo? Un medio anárquico. Anárquico, claro, un suelo anárquico hay también en Eva. Eso es lo que finalmente quería decir, ¿no? Si hay un suelo cristiano, hay un suelo también anárquico. En esta relación tan tensa que va a mantener con la institución Estado, algo de eso también podemos leer. No es el Estado para Eva un objetivo. Más bien, insisto, cuando Eva lee al Estado, lo ve como un Estado al que hay que hacer entrarle la voz del pueblo. Al que hay que hacerle llegar la voz del pueblo. Ve un riesgo en el Estado. Eva se acuesta más, apuesta más por el pueblo que por la institución Estado. Insisto, para la tradición del peronismo hay algo para discutir acá, hay algo para pensar acá. Y también la pregunta, ¿no? ¿Podía el Estado en la Argentina absorber la radicalidad que significaba Eva? Estos discursos, ¿no? Los que estuvimos trabajando ayer en la historia del peronismo, los que estamos trabajando hoy en La Razón de Mi Vida, en un ratito mi mensaje. ¿Podía un Estado como el de la Argentina absorber esa radicalidad, integrarla? Bueno, un poco también Soledad concluía ayer, ¿no? Historia del peronismo diciendo algo de esto. Eva como un elemento dentro del peronismo que todo el tiempo estuvo desentonándolo, tensionándolo. Sin embargo, nunca recortándose, nunca individualizándose de ese todo. Bueno, hay algo de esta situación con el Estado que también parece querer decir eso, ¿no? Creo que era una cita más de esta Eva desbordada, ¿no? Veníamos con la palabra desborde ayer que nos ha contagiado hasta nosotras mismas. La Eva desborde, ¿no? Que también un poco viene a cuestionar esto que decíamos su subordinación respecto de Perón, del Cóndor y ella al Gorrión. Bueno, ella está hablando, ¿no? de su vida cotidiana y dice, Frecuentemente llego a la residencia cuando Perón se dispone a salir para la casa de gobierno. A la mañana. El general suele enojarse un poco conmigo por estas exageraciones de mi desordenada manera de trabajar. Pero no puedo con mi genio. Él es militar y por eso es amigo del orden y trabaja siempre con método y disciplina. Yo no puedo hacer eso aunque me lo propusiese, tal vez porque estoy en el frente mismo de la lucha y él en el comando supremo. Lo peor es que muchas veces para que el presidente se duerma tranquilo, le he prometido terminar pronto el trabajo y llegar temprano a casa. Ahora ya no me cree. Sabe que cuando tengo ayuda social y gremios no iré a cenar con él y que me acostaré cuando él está por levantarse o aún después. Cuando se enoja suelo decirle que así como para él sería un deshonor llegar tarde a cualquier parte, para mí el deshonor sería cumplir un horario puntualmente. y con el aplomo de mi declaración se va convencido ya de que soy un caso sin remedio. Bueno, es genial la cita, ¿no? Es genial la cita. Una Eva desbordada, desbordada completamente y además, bueno, ya esa subordinación que plantea al principio queda completamente desconfigurada, queda completamente desfigurada. Y hay algo de esta figura de Eva, que la pone en esta imagen, que evidentemente nos interesa pensarla en su traducción política. Algo que desborda hasta el propio peronismo. Y una parte más. El registro, aparte que tiene, es muy, ¿no? De escritura. Viene diciendo que justamente que no ocupa ningún cargo en el Estado, que estuvo la duda que el perón en un momento le dijo, ¿por qué no venir? Y ella, no. Entonces dice, ¿cómo me pagan el pueblo el perón? Porque yo no cobro ningún salario por hacer todo lo que hago. No soy funcionaria. Y dice, yo no tengo ningún sueldo. No soy funcionario del gobierno bajo ningún aspecto. Soy libre. Absolutamente libre. Así lo he querido yo. Muchas veces el mismo general ha querido añadirme a su gobierno como colaboradora oficial. Quiero seguir siendo libre y creo que es lo mejor para mí. Para él, para todos y también para mí. Si yo fuese funcionario dejaría de ser pueblo. No podría ser lo que soy ni hacer lo que hago. Además, yo he sido siempre desordenada en mi manera de hacer las cosas. Me gusta el desorden como si el desorden fuese mi medio normal de vida. Creo que nací para la revolución. He vivido siempre en libertad, como los pájaros. Siempre me gustó el aire libre del bosque. Ni siquiera he podido tolerar esa cierta esclavitud que es la vida en la casa paterna o la vida en el pueblo natal. Muy temprano en mi vida dejé mi hogar y mi pueblo y desde entonces siempre he sido libre. He querido vivir por mi cuenta y he vivido por mi cuenta. Me gusta la libertad como le gusta al pueblo y en eso como ninguna otra cosa me reconozco pueblo. Bueno, bellísimo, ¿no? Bellísimo y problemático también. Está marcando esa tensión todo el tiempo. Primero la libertad, que también siempre que pensamos las palabras políticas del peronismo, justicia social, igualdad. Sin embargo, entre historia el peronismo, la comunidad organizada, la razón de mi vida, la palabra libertad parece muy fuerte como palabra política. Y después, insisto, esta relación inquietante. El gobierno no es pueblo. Yo no puedo ser parte del gobierno porque dejaría de ser pueblo. Al mismo tiempo se ubica, elige para trabajar el lugar donde Perón trabajaba como secretario de trabajo. sin ser Estado, sin embargo, ocupa el lugar, ocupa ese lugar, lo cual es doblemente problemático porque está desmarcada pero ocupando un lugar en el Estado. Entonces, tiene como, me parece, condensa como toda la complejidad que se arma y que Julia viene diciendo. Sí, después, por otro lado, esto, ¿no? No me acuerdo si lo charlábamos ayer o cuándo, ya, el desborde es total, pero esto, ¿no? El peronismo como figura paterna, Perón como figura paterna, los lazos familiares, bueno, en la razón de mi vida está plagado de citas de este estilo, mis obras son mis hijas, dicen un momento, Perón es el padre de la patria y sin embargo, acá la casa paterna es una esclavitud para Eva, se tiene que ir de la casa paterna. ¿No? De nuevo, ¿cómo está desarmando permanentemente lo que ella arma? Bueno, algunos dirían, y bueno, pasa que la razón de mi vida pasó por muchas manos, entonces, claro, por eso son las contradicciones internas. Hay otra cosa en Eva, ¿no? Hay otra cosa en Eva y esas tensiones permanentes, insisto, lo decíamos ayer, me parece que son más interesantes leerlas políticamente, ¿no? Sigue en el mismo apartado y dice, esta es terrible, esta es incorrectísima, sería cancelado hoy este libro. él ha sabido conciliar en mí, está hablando de Perón, la esclavitud con la libertad. Como mujer le pertenezco totalmente, soy en cierto modo su esclava, pero nunca como ahora me he sentido tan libre. ¡Puah! ¡Puah! Claro, es incorrectísima, no solamente por el feminismo, ¿no? No solamente por eso, sino por esta idea de que siendo conducidas, conducidos, encontramos una libertad, ¿no? La idea de que podemos elegir someternos a algo. Y Eva se está sometiendo a una causa política, acá. Y es libre cuando se somete a una causa política. Digo correctísimo porque hoy la idea es que somos totalmente libres de todo, ¿no? De absolutamente todo, incluso de la capacidad, de la posibilidad de elegir someternos a una conducción política. Bueno, acá Eva dice, encuentro la libertad cuando soy esclava de un hombre que es la causa política. Tremenda cita, genial, por supuesto. Leía una tesis de un bahiense, Bahía Blanca, Leandro Beyer, bien interesante la tesis, el trabajo con la razón de mi vida, y él propone, dice, cruzando la comunidad organizada con la razón de mi vida, habla de que el peronismo como posibilidad de pensar una comunidad afectiva, ¿no? Un poco lo veníamos hablando ayer. Que la comunidad posible, el peronismo, incluso la comunidad organizada, Perón también habla del amor como aquello que genera, que puede ser sustento de esa comunidad. El cruce entre ambos textos como la posibilidad política del peronismo de generar esa comunidad, ¿no? Podría ser, ¿no? Podría ser, podríamos decir, en un momento de la Argentina donde la, se está incorporando sectores masivos a la vida política como fue el 45, el 55, bueno, hay un cambio de una cultura política, una cultura política nueva, sin dudas, eso es lo que hace el peronismo, una cultura política nueva. Podríamos decir que parte de esa afectividad viene también a completar esa cultura política nueva y de alguna manera, dice Leandro Beyer, hay algo plenamente democratizador, democratizante, no sé cuál es la palabra correcta, en esa idea de que esa cultura política nueva que integra a las masas sea a través del afecto y no del mérito, por ejemplo. decíamos, entradas posibles a la razón de mi vida, una es esta, el corazón, el afecto, el sentimiento, otra entrada que nos interesaba traer tiene que ver con la lengua, tiene que ver con la lengua, la escritura, la palabra, que sin dudas, desde el vamos, la razón de mi vida es una intervención sobre ese terreno y adentro de la razón de mi vida está plagado de elementos que intentan reflexionar, intervenir sobre la lengua. En un momento de la razón de mi vida se dice, a ver si lo encuentro, dice, esto, por el libro, todo esto, me parece que se va convirtiendo en una charla de Marciado Larga. El libro, el libro se va convirtiendo en una charla de Marciado Larga y por supuesto, la palabra charla en un libro, en un libro que escribe una persona, que narra una persona. La idea de que este libro es una conversación, es una palabra que va y que vuelve. Mucho para decir respecto a esto del peronismo, no del peronismo. Está el libro de Adriano allá a la venta que trabaja con una política del peronismo respecto de la posibilidad de que el pueblo organizado, no organizado, ciudadanos, organizaciones, escriban como parte del segundo plan quinquenal ideas para ser parte de esa planificación. Bueno, ese dispositivo como parte de una conversación con el pueblo. El peronismo dispone que la gente le escriba cartas proponiendo cosas. El peronismo como una conversación. Bueno, hay algo de este libro que se propone también de esa manera. A pesar que un libro uno diría no puede ser nunca una conversación porque es una palabra que está escrita. No hay conversación, hay un lector. Bueno, este libro se está pareciendo demasiado a una charla. Leo una partecita de este libro porque, claro, Eva le da mucha importancia en este libro a las palabras. ¿Qué palabras se usan y qué palabras no se usan? En un apartado que se llama descender, así se llama el apartado, Eva se acuerda cuando alguien le dijo una palabra. Algunos suelen pensar, dice, y aún me lo han dicho ingenuamente, que al tratar con los obreros realizo un sacrificio demasiado grande y demasiado generoso. Más de una vez, sobre todo al principio de mi trabajo, cuando mis visitantes no conocían mis respuestas, entre comillas, fue pronunciada en mi presencia la palabra descender. Desciende generosamente hasta los obreros, decían. O, en forma de consejo, tal vez no sea conveniente que usted haga el gran sacrificio de descender hasta ellos. Dice Eva, sé que a veces bastó por toda respuesta la indignación de una mirada. Descender, ¿no? Como una palabra genera ya un posicionamiento social de las personas. Cierra ese apartadito y lo leo porque es bellísimo como lo dice. Pero nadie tendrá una idea exacta de todo esto si no ha tenido oportunidad de conocer el alma generosa y noble de los hombres a quienes el trabajo ha hecho dignos como no pueden serlo sino quienes trabajan. A esa dignidad no se puede descender. Es tan absurdo como si alguien dijese voy a descender a la concagua. A esa dignidad solo se puede ascender y mi principal ambición es subir cada día un poco más. Todo un capítulo para impugnar una palabra. No se desciende. Fíjense esta otra. Yo pensaba que hace poco en una en Buenos Aires el gobernador de la provincia dijo bajar a las bases el jefe del partido no pienso y me hizo mucho acordar digo bueno evidentemente estaba abierta. Sí, claro. Después hay otra cita hablando de la ayuda social la famosa ayuda social que dice así no, no es filantropía ni es caridad ni es limona ni es caridad social ni es beneficencia ni siquiera es ayuda social aunque por darle un nombre aproximado yo le he puesto este para mí es estrictamente justicia lo que más me indignaba al principio de la ayuda social era que me calificasen de limosna o de beneficencia porque la limosna fue siempre para mí un placer de los ricos el placer desalmado de excitar el deseo de los pobres sin dejarlo nunca satisfecho fíjense de nuevo como hay palabras que no y está en la búsqueda de qué palabra sí no es esta no es esta no es esta tampoco es esta pero como no tengo otra mano agarro esta ayuda social claro y qué es lo genial de esto que lo que está pasando lo que se está buscando es encontrar una palabra porque hay una práctica nueva hay una práctica que no existía en la Argentina y que por eso no tiene palabra no tiene asignado una lengua y por eso iba a estar creando también una lengua para esa práctica nueva que también está haciendo es genial esa búsqueda no es esto no es esto no es ayuda social bueno le digo ayuda social porque es lo que más se le acerca pero tampoco es eso lo mismo respecto del ministerio de trabajo la secretaría ustedes saben primero es departamento pero en la hacienda secretaría y luego ya en el gobierno la hacienda ministerio de trabajo sin embargo Eva le sigue diciendo secretaría y dice acá como el pueblo le sigue diciendo secretaría yo le voy a seguir diciendo secretaría para recordar ese momento que como veíamos ayer es el momento donde ella ubica el inicio del peronismo cuando se crea la secretaría y lo mismo respecto de su nombre quienes le dicen Eva Perón quienes le dicen señora y quienes le dicen evita como las palabras de nuevo para ella son tan importantes incluso Eva permanentemente está diciendo yo no quiero nada para mí sin embargo quiere algo respecto de las palabras he dicho que no me guía ninguna ambición personal y quizás no sea del todo cierto sí confieso que tengo una ambición una sola y gran ambición personal quisiera que el nombre de Evita figurase alguna vez en la historia de mi patria la ambición de ella es que una palabra referida a ella quede en la historia o sea su ambición es una palabra quisiera que de ella se diga aunque no fuese más que una pequeña nota al pie al pie del capítulo maravilloso que la historia ciertamente dedicará a Perón algo que fuese más o menos esto hubo al lado de Perón y cita o sea ella escribe como quiere ella quedar en la nota al pie hubo al lado de Perón una mujer que se dedicó a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo que luego Perón convertirá en realidades esa es la cita y me sentiría debidamente sobradamente compensada si la nota terminase de esta manera de aquella mujer solo sabemos que el pueblo la llamaba cariñosamente Evita de nuevo ¿no? la palabra la palabra Evita el poder que tiene esa palabra el solo sabemos ¿no? como si no se pudiera recordar nada más que eso que ese nombre de esa mujer solo sabemos que el pueblo la llamaba Evita o sea pienso también en estas frases que contabas ayer que no son de Eva o por lo menos no conocemos su autoría ¿no? donde existe una necesidad nace un derecho pero que sin embargo el pueblo se las adjudica a Eva Perón entonces lo que sabemos es que el pueblo dice que es una frase de Eva Perón en este mismo sentido ¿no? o sea solo sabemos que el pueblo dice de Evita es interesante como ella quiere ser hablada en la lengua del pueblo y también esto que decíamos ayer ¿no? como con James ¿no? lo del 17 de octubre como ahí hay una expresión de una voz que no había tenido lugar hasta ese momento bueno la razón de mi vida está plagada de esas intervenciones ¿no? la podemos pensar a la razón de mi vida podemos pensar el libro la razón de mi vida como efectivamente esa intervención sobre la lengua que busca que esa voz efectivamente tenga lugar ¿no? las cartas leíamos ayer una cita donde ella crea la fundación y donde dice bueno a partir de entonces me empezaron a llegar una cantidad inmensa de cartas entre 5.000 y 15.000 cartas por día recibió Eva Perón dice respecto de las cartas ni la mejor prosa literaria puede sustituir la elocuencia tremenda de quien escribe pidiendo ropa vivienda medicamentos o trabajo de nuevo está disputa con la literatura con la cultura letrada es permanente ni la mejor prosa literaria puede sustituir la elocuencia tremenda de quien escribe pidiendo ropa vivienda está ahí la disputa ¿no? permanentemente para mí lo importante de esas cartas perdón es que esas cartas huelen a pueblo porque oliendo a pueblo huelen a verdad toda la máquina de escribir poner a escribir a esa voz que no se había escuchado hasta el 17 de octubre del 45 es esto 5.000 y 15.000 cartas por día es un volumen de palabras enorme enorme para leer todas esas cartas para responder todas esas cartas porque todas esas cartas eran leídas y respondidas todas para este trabajo dice Eva he elegido hombres y mujeres humildes no podría ser de otra manera solamente los humildes salvarán a los humildos decía siempre Perón bueno espectacular ¿no? de nuevo hay ahí una conversación que se genera el peronismo como conversación lo invitamos hace un tiempo el año pasado a Sergio Raimondi genial poeta de Bahía Blanca genial a que lea La razón de mi vida y cuente que le había aparecido y él puso atención en una escena que nosotros cuando le leímos la verdad es que medio que lo pasamos de largo en esto de que puede ser leído de mil maneras este libro Eva cuenta cuando lo conoce a Perón la primera vez que lo ve a Perón que no es en el Luna Park ¿no? en el 45 esa ya era la segunda o tercera vez dice Eva la primera vez que lo vio a Perón fue en la Secretaría de Trabajo y la escena es que Perón está escuchando a los trabajadores contra la idea de que el peronismo es una palabra unívoca unilateral que baja que se escucha omnipresente Eva dice la primera vez que lo veo a Perón es a Perón escuchando ¿no? en esto de que quizás el peronismo más que un discurso unilateral es una conversación es una conversación también Raimondi ¿no? genial dice el peronismo fue pudo ser una inédita distribución entre el capital y el trabajo y pudo atender demandas largamente acariciadas y desoídas porque fue también una inédita distribución de la palabra y la razón de mi vida como un material fundamental en esa nueva distribución de la palabra como si Eva hubiese entendido que para que el peronismo pudiera hacer también tenía que poder decir de una manera distinta de nuevo para una nueva práctica para una nueva Argentina para una revolución así como hace falta un nuevo calendario ¿no? a la revolución francesa hace falta también una nueva lengua y eso es lo que explora Eva en este libro leo una cita muy bella del poeta que les contaba ayer que fue parte de la presentación del libro La razón de mi vida Horacio Rega Molina dice así pero en ocasiones aparece alguien sobre la tierra que emplea las palabras no en función de meras representaciones de objetos concretos o cosas abstractas sino como semillas de algo nuevo que van a florecer en una revelación maravillosa entonces es cuando las palabras estérilmente usadas por la mayoría inmensa de la gente cobran una funcional gravidez germinadora se transfiguran sin perder nada de su auténtica materia dejan de ser sonido para convertirse en grito en canto en himno esta idea de que la palabra tiene la potencia de generar otra cosa ¿no? bueno en el peronismo la palabra tuvo la potencia de generar política respuestas conversación de generar otras cosas la razón de mi vida como un artefacto que potenció eso la última que quería leer de esta entrada porque es muy linda Eva cuenta que en sus reuniones ¿no? que la viene a ver gente por supuesto parte más de la conversación gente que la viene a ver y hablar ¿no? y habla con esa gente claro la cantidad de palabras por las que circuló Eva Perón ¿no? entre las cartas las reuniones que tenía la gente que le iba a hablar dice estas son las audiencias secretas porque la mayoría de la gente me expone sus problemas en voz alta pero casi siempre en cada audiencia hay un poco de secreto entonces me dicen las cosas en voz baja casi al oído y muchas veces llorando por eso porque yo conozco las tragedias íntimas de los pobres de las víctimas que han hecho los ricos y los poderosos explotadores del pueblo por eso mis discursos tienen muchas veces veneno y amargura ante una mujer por ejemplo arrojada a la calle por un oligarca soberbia y egoísta que la ha engañado con sus imbéciles palabras de amor que poco me parece todavía gritar con toda mi alma lo que tantas veces he gritado que la justicia se cumplirá inexorablemente cueste lo que cueste y caiga quien caiga es decir Eva como un puente de palabras no solamente entre Perón y el pueblo sino que esas palabras que le llegaban a Eva como palabras de injusticia que se decían en secreto Eva después las transformaba en grito en grito y en pedido de justicia bueno hay ahí una operación de Eva sobre las palabras bellísimas voy a meter un poco no voy a acelerar porque si no vamos a estar hasta el martes con este libro otra entrada posible es la de los ricos y los pobres la de la lucha de clases vamos a decirlo rápidamente un poco algo hablamos de esto respecto a historia del peronismo pero en la razón de mi vida figura de una manera también genial arranca con esto las causas de mi misión dijimos la misión es el puente entre Perón y el pueblo cuál es la causa de su misión lo dice apenas empieza el texto un día oí por primera vez de labios de un hombre de trabajo que había pobres porque los ricos eran demasiado ricos y aquella revelación me produjo una impresión muy fuerte es decir la lengua primaria de Eva para pensar la política es una lengua primaria pobres y ricos no son trabajadores y oligarcas como leímos recién pobres y ricos y le da una vuelta más Eva porque no le indigna tanto que haya pobres como que haya ricos hay un plebeyismo los pobres no le indignan sino la existencia de los ricos y la indignación no aparece todavía el odio el odio es de mi mensaje no es tanto de la razón de mi vida y ahí también está bueno pensar las diferencias de escritura en esta estatalidad que le encontramos a la razón de mi vida bueno en un texto de cierta estatalidad no hay odio sin indignación y la indignación que es una un sentimiento más del orden moral o ético ella lo pone en el registro de las clases le mete ricos y pobres y no solamente esto ella cree más en los pobres que en los ricos hay como una especie de lectura de Rousseau ¿no? del pobre bueno en esto de los suelos que estábamos diciendo ¿cuáles son los suelos? bueno hay una lectura rousseauiana si se quiere creo que Eva nunca habrá leído a Rousseau Perón creo que tampoco no conozco cita de Perón a Rousseau y está contando ¿no? dice por esto de los ricos y los pobres me resigné a ser víctima así se llama un apartado título me resigné a ser víctima justo antes de conocer a Perón y el día maravilloso y que llegue el peronismo me resigné a ser víctima lo que significa también un montón ¿no? del peronismo como la posibilidad de sacar a esos sujetos postergados del lugar de víctima a pesar de todo esto ¿no? que Eva coloca muy rápidamente el conflicto entre ricos y pobres que después le va a poner la lengua más moderna de clase ¿no? a pesar de este conflicto rápidamente Eva dice ligado más ligado a la comunidad organizada si se quiere el objetivo fundamental de justicialismo en relación con el movimiento obrero es hacer desaparecer la lucha de clases y sustituirla por la cooperación entre capital y trabajo existe en la razón de mi vida por lo menos en este apartado la posibilidad de conciliar a ricos y pobres no es pura enemistad en la razón de mi vida está proponiendo acá Eva sin embargo sin embargo siempre Eva está más corrida que Perón aunque intenta decir que puede haber conciliación fíjense lo que dice yo y acaba de decir esto ¿no? viene de decir que Perón efectivamente busca el equilibrio yo sin embargo por mi manera de ser no siempre estoy en ese justo punto de equilibrio lo reconozco casi siempre para mí la justicia está un poco más allá de la mitad del camino más cerca de los trabajadores que de los patrones es que para llegar a la única clase de argentinos que quiere Perón los obreros deben subir todavía un poco más pero los patrones tienen mucho que bajar soy sectaria sí no lo niego ya lo he dicho mi sectarismo es además un desagravio y una reparación durante un siglo de nuevo los 100 años los privilegiados fueron los explotadores de la clase obrera hace falta que eso sea equilibrado con otro siglo en que los privilegiados sean los trabajadores es decir Eva dice sí existe la capacidad de cooperación entre las dos clases entre el capital y el trabajo pero primero necesitamos 100 años de reparación después vemos después de estos 100 años vemos nos llega una cita de Abelardo Ramos gracias a Javier Trímboli que Abelardo Ramos genial dice críticamente hacia el peronismo dice el peronismo más que expropiar a la clase dominante aniquilarlos quedarse con sus tierras le gustaba ir a aprender fútbol y a el club como si ese conflicto de clases que efectivamente expresó el peronismo Daniel James del que veníamos hablando dice el 17 de octubre de 1945 es el momento más intenso de la lucha de clases en la historia argentina más que los 70 más que los 60 el momento más intenso de lucha de clases en la Argentina es ese día por supuesto el peronismo expresa ese conflicto de clases sin duda ahora dice Abelardo Ramos el peronismo le gustaba más esa expresión cultural simbólica de esa lucha de clases que la solución material de esa lucha de clases y hay algo de eso hay algo de esa sublimación de esa lucha evitando que la sangre llegue al río no eso es Perón permanentemente evitar que esa lucha se termine en matarse unos contra otros el peronismo es esa sublimación es ese conflicto de clases mantenido permanente es esa tensión irresoluble a los Sarmiento nuevamente de alguna manera bueno Eva permanentemente está jugando esto también esa tensión irresoluble de clases fíjense esto esta cita creo que es conocida lo que hace Eva en la fundación lo veníamos hablando esta idea de nivelar para arriba porque ella dice el problema son los ricos el problema es que existen los ricos no los pobres y sin embargo en la fundación permanentemente lo que está buscando es que los pobres vivan como los ricos lo dice así ella por eso mis hogares son generosamente ricos más aún quiero excederme en esto quiero que sean lujosos precisamente porque un siglo de asilos miserables no se puede borrar sino con otro siglo de hogares excesivamente lujosos sí excesivamente lujosos no me importa que algunas visitas de compromiso se regalen las vestiduras y aún con buenas palabras me digan ¿por qué tanto lujo? o me pregunten casi ingenuamente ¿no tiene miedo de que al salir de aquí estos descamisados se conviertan en inadaptados sociales? ¿no tiene miedo de que se acostumbren a vivir como ricos? no no tengo miedo por el contrario yo deseo que se acostumbren a vivir como ricos que se sientan dignos de vivir en la mayor riqueza al fin de cuentas todos tienen derecho a ser ricos en esta tierra argentina y en cualquier parte del mundo bueno buenísima la cita ¿no? buenísima creo que de todas las citas estoy diciendo lo mismo buenísima cita pero efectivamente ¿no? hay algo de una una revancha ¿no? en el buen sentido la palabra revancha 100 años vivieron así 100 años tiene que darse vuelta la tortilla claro pero de nuevo ¿no? el problema que significa esto pensándolo de la lucha de clases porque el problema son los ricos pero queremos que los pobres vean como los ricos de nuevo hay una tensión que no se resuelve en Eva ni en el peronismo me atrevería a decir en este caso estamos pensando a Eva respecto de este conflicto de clases porque Eva no dice acá bueno hay que ir y matarlos a todos como va a decir mi mensaje que ahora vamos a ir a eso sino que lo que está diciendo es 100 años de ellos 100 años nuestros y después vemos pero 100 años de este conflicto ¿no? 100 años más donde les ganemos en este conflicto pero el conflicto está el conflicto está para ir cerrando dos puntos más uno la revolución ¿no? claro decíamos es un libro que parece tener una lengua prepolítica ¿no? el amor el fuego no se habla de república de democracia no tiene las palabras políticas clásicas de un texto político y sin embargo hay una palabra política de las más fuertes que es revolución el peronismo para ella es una revolución sin duda ahora sé que los hombres se clasifican en dos grupos uno grande infinitamente numeroso es el de los que se afanan por las cosas vulgares y comunes y que no se mueven sino por caminos conocidos que otros ya han recorrido se conforman con Alcazar un éxito el otro grupo pequeño muy pequeño es el de los hombres que conceden un valor extraordinario a todo aquello que es necesario hacer estos no se conforman sino con la gloria aspiran ya al aire del siglo siguiente con que han de cantar sus glorias y viven casi en la eternidad hombres para quienes un camino nuevo ejerce siempre una atracción irresistible para Alejandro fue el camino de Persia para Colón el camino de las Indias para Napoleón el que conducía al imperio del mundo para San Martín el camino que llevaba a la libertad de América claro y después viene a esta clase de hombres pertenecía el hombre que yo encontré en mi país lo que estaba por hacer era nada menos que una revolución cuando la cosa por hacer es una revolución entonces el grupo de hombres capaces de recorrer ese camino hasta el fin se reduce a veces al extremo de desaparecer la revolución como cosa de vanguardias grupos pequeños que hacen la revolución todo un tema para el peronismo este de las vanguardias todo un tema una discusión genial irresoluble también el peronismo es algo que hacen las vanguardias o es el pueblo bueno va a estar también de alguna manera dialogando con los textos de Perón sin dudas no me quiero detener demasiado en esto para avanzar un poco está la gran discusión y esto nos lleva esta definición tan fuerte de Eva que el peronismo como revolución a discutir qué es el peronismo qué definición le damos al peronismo por supuesto para quienes lo vieron en ese entonces muchos muchas tienen la palabra revolución en la boca pasado el tiempo claro está esta discusión qué es el peronismo puede ser definido como un pragmatismo como tantas veces se ha dicho puede ser considerado el peronismo como consumo una redistribución y ya de la riqueza qué es el peronismo bueno quería leerles una cita dos citas en realidad sobre ah bueno me olvidé de otra cita bueno ya está no importa no se puede leer tanta cita dos citas una de Tulio Alperindongui también venimos hablando que siendo un historiador muy gorila tiene la mejor definición una definición genial sobre el peronismo el año 94 la larga agonía de la Argentina donde dice que el peronismo en efecto fue una revolución solo puede ser discutible a quienes querían blasfemo dudar de que revolución social y aún revolución hay una sola para quienes tenían el esquema el manual de que revolución era la francesa o la rusa solamente ellos sí pueden dudar de que el peronismo fue una revolución porque para que haya una revolución tiene que haber un rey degollado o tiene que haber transformación en la media producción solamente revolución es ese esquema bueno el perín dice bajo la égida del régimen peronista todas las relaciones entre los grupos sociales se vieron súbitamente redefinidas y para advertirlo bastaba caminar las calles o subirse un tranvía esta idea de que subiéndose un tranvía uno podía notar durante esos días de esos 10 años que las relaciones sociales en la Argentina se habían trastocado las relaciones de poder las relaciones sociales se habían trastocado eso basta dice el perín para decir que el peronismo fue una revolución y una más una cita más que me gustaba traer de Martínez Estrada en el que es esto Martínez Estrada es el que Martínez Estrada escribió un libro 56 año 56 que es esto tratando de pensar qué fue el peronismo y es un libro prácticamente de insultos o sea todo el libro se pasa insultando es genial como ejercicio de odio maravilloso dice Perón ha encendido en la chusma que él llamaba los descamisados y que algunos tontos y necios confundieron con el proletariado un orgullo de clase dominante genial ¿no? porque claro lo que nos dice Martínez Estrada es que hay algo del orgullo de ese orgullo como una especie de estado de ánimo que provocó el peronismo como si la revolución que fue el peronismo pudiera también definirse como ese estado de ánimo un estado de ánimo en los humillados ahora de clase dominante y para ir cerrando esto iba a cuenta habíamos traído para hoy un documental que no vamos a llegar a ver pero que lo recomendamos está en Youtube buenísimo llama Recuerdos de una Obrera no se sabe el año es una de las piezas que se encontró hace poco en el Agen lo que llamaba el cine documental no el cine documental eran las películas que se pasaban en el cine antes de cortos que se pasaban antes de las películas donde el gobierno contaba políticas y demás Recuerdos de una Obrera dura 11 minutos y es maravilloso porque efectivamente Clara Krieger es una historiadora de cine que trabaja sobre estas piezas un libro último que sacó si no recuerdo mal el año pasado que se llama Cine y Propaganda muy bueno el libro y ella lo que dice es el cine documental se inventó primero en México y en Brasil en los 30 con estados muy fuertes que producían cine documental dice en México y en Brasil la primera vez que una mujer toma la palabra para contar las políticas de un gobierno es en la década de los 70 bueno en la Argentina en el año 54 tenemos esta pieza que se llama Recuerdos de una Obrera donde por primera vez una mujer toma la palabra para contar políticas de un gobierno que además es una obrera no solamente es mujer sino que es obrera en esta composición tan fuerte del peronismo pero lo que quería traía a Clara Krieger y a ese documental porque por primera vez dice Clara Krieger durante el peronismo la felicidad es un tema de Estado la felicidad como tema de Estado leo una parte de la razón de mi vida dice Eva Perón hablando en su segunda parte los obreros y mi misión dice no me sería posible terminar este capítulo sin decir que las tardes de los miércoles que es cuando Perón se guardaba la tarde de los miércoles para seguir en contacto con los trabajadores y ella a veces participaba son en general tardes felices para nosotros al término de la jornada regresamos juntos el líder y yo a nuestra residencia privada y yo me gozo viéndolo satisfecho cuántas palabras ¿no? tardes felices yo me gozo viéndolo satisfecho y alegre el contacto con sus descamisados con los grasas como los mismos obreros suelen llamarse a sí mismos le reconforta muchas veces suele decirme al final de esta jornada vamos bien los muchachos están contentos y a mí me alegra verlo a él satisfecho cuántas palabras de alegría ¿no? y me emociona siempre pensar que un hombre como él en el más alto pedestal del país se siente feliz simplemente por eso porque un humilde jornalero tal vez le haya dicho que está contento con su presidente una escena de felicidad ¿no? de felicidad pública y privada que en Eva no son tan recurrentes ¿no? Eva tiene un tono más dramático como lo venimos viendo en las citas que venimos trayendo ¿no? hasta la muerte permanentemente y sin embargo hay una escena de felicidad posibilitada porque las reuniones con los trabajadores son en la Secretaría de Trabajo por el Estado digo también por lo que veníamos diciendo el Estado y el lugar que Eva le da al Estado bueno finalmente la felicidad es posible por esa articulación política a través del Estado Clara Krieger dice insospechada de peronista Clara Krieger insospechada dice yo lo que veo en estos cortos documentales que creó el peronismo es la posibilidad de pensar en una utopía justicialista el peronismo como máquina de pensar no solamente se suele decir el peronismo puro presente que derrapa la plata que son cuatro días locos que vamos a vivir una política del presente sin embargo dice Clara Krieger en esas piezas yo vi una utopía justicialista había una idea de horizonte había una idea de futuro bueno me interesa la pregunta en esto que nos estamos tratando de preguntar respecto del pensamiento político de Eva si existe una utopía en Eva o si por el contrario más bien es esto de el conflicto permanente para cerrar con la razón de mi vida pero no quería dejar de hacerlo porque salió varias veces y me parece que hay un interés en el tema el último apartado el último apartado que es el de las mujeres y mi misión no sé si mejor no hacer lo inverso y abrir un poco la palabra si lo leyeron leyeron alguna tenían un capitulito que era el hogar y la fábrica o la fábrica no recuerdo bien si es la I o la O prefieren abrir la palabra algo que haya resonado de ese apartado si no yo le doy sin problema ustedes habrán visto que tengo dos leo dos citas confieso que el día que me vi ante la posibilidad del camino feminista me dio un poco de miedo ¿qué podría hacer yo humilde mujer de pueblo ahí donde otras mujeres más preparadas que yo habían fracasado rotundamente es tremenda ¿no? porque a la vez que dice ella se está más preparada que yo le dice fracasadas ¿no? claro y en esto de en este estar más preparadas se concentra muchísimo del movimiento de Eva y del peronismo respecto de las mujeres porque en ese más preparadas está toda la discusión que va a dar con las feministas ¿no? que va a dar con Victoria Ocampo que va a dar con Alicia Morejo Justo que va a dar con todas ellas porque claro efectivamente está el tema de que ese feminismo previo primera mitad del siglo XX es un feminismo letrado ¿no? es un feminismo de minorías letradas universitarias las mujeres universitarias a mediados del siglo XX son de una elite y claro Eva va a estar permanentemente discutiendo con ellas que además ustedes saben pelearon durante décadas por un derecho que efectivamente se sanciona en 1947 y que cuando se sanciona en 1947 se niegan a ese derecho lo rechazan Victoria Ocampo se opone a la sanción de la ley 13.010 en 1947 ¿por qué? bueno dice tiempo después Victoria Ocampo arrepentida ¿o no? dice la causa que defendíamos no era del hombre político ni la del partido político cualquiera que fuese era pura y exclusivamente lo del derecho de la mujer entonces como ella dice que el peronismo se apropió de ese derecho no quiso apoyarlo claro dice Marisa Navarro esto selló la muerte de esas agrupaciones feministas ¿no? van a estar 20 años hasta la década de los 60 de los 70 que vuelvan a resurgir pero durante todos esos años del primer peronismo el feminismo va a quedar completamente fuera de juego aquello por lo que habían peleado durante décadas finalmente se logra y se opone lo cual nos habla por supuesto no de una trama muy profunda privilegiaron su posicionamiento político ideológico respecto del peronismo que aquello por lo que supuestamente era universal los derechos de las mujeres lo cual lo muestra ahora sí la profunda trama entre feminismo y política feminismo y ideología política esta idea Victoria Campo de que el feminismo es algo de derechos universales ellas mismas ¿no? en este posicionamiento político tan fuerte que toman hacia 1947 47 dan por tierra con eso ¿no? y la gran innovación ¿no? del peronismo y de Eva fundamentalmente es que si estos derechos de las mujeres habían estado en manos de estas élites claro hay un sujeto nuevo Eva convoca interpela a un sujeto nuevo un sujeto que no había sido interpelado ni por los feminismos ni por los partidos previos y que es ese sujeto al que le hablan la razón de mi vida tan claramente ¿no? el hogar o la fábrica el hogar o la fábrica ¿dónde está mi libro? con intervenciones maravillosas además Carolina Barri ¿no? una de las grandes historiadoras que ha trabajado sobre el partido de la política femenino perdóname Soledad pero lo voy a decir de esta manera habla de este lenguaje que tiene Eva Perón como lenguaje artificioso lenguaje artificial ¿en qué? en esto de mantener a la mujer y el hogar como una forma de no ser tan rupturista en esta cosa tan contundente que en los hechos sí estaba siendo rupturista el peronismo con las mujeres ¿por qué? y la creación de 3.600 unidades básicas en dos años que lo que hacía era invitar a las mujeres puerta por puerta a salir del hogar ayer lo decíamos ¿no? cuando se discute la ley 13.010 en el Congreso me estoy extendiendo mucho avísame por mi mensaje cuando se discute la 13.010 en el Congreso ustedes también me frenan cualquier cosa hay dos argumentos decíamos ayer que se dicen para tratar de retrasar la discusión ¿no? uno es la mujer tiene el cerebro más chico lo decíamos ayer por ende no está capacitado para la racionalidad política un argumento biologicista y el segundo argumento es que meter a la mujer en el hogar le distraería perdón meter a la mujer en la política miren el fallido le distraería de su función natural y primera que es ser ama de casa y madre en una época donde de izquierda a derecha desde Juan B. Justo hasta los demócratas cristianos la mujer tiene que estar en el hogar el partido peronista femenino hace este movimiento de puerta por puerta invitar a las mujeres a salir del hogar a ir a una básica a disputar el espacio público a hacer campaña a dar discursos etcétera ahora genial movimiento del peronismo sobre todo en el interior del país donde no había quizás recursos para montar una básica lo que hacía es que las básicas funcionaban dentro del hogar de las propias militantes entonces hay una politización del hogar una invitación a salir del hogar y a la vez una politización del hogar fenomenal fenomenal claro dice Carolina Barri hablarle a la mujer del hogar hablarle a la mujer amada de casa es un lenguaje artificial que lo que buscaba era de alguna manera suavizar esta ruptura tan grande que estaba haciendo el peronismo en los hechos de nuevo como comenzamos ayer de nuevo esta distancia en el peronismo de supuesta distancia en el peronismo entre el decir y el hacer en los hechos el partido feminista femenino fue muy rupturista pero en el decir mantuvo algo conservador porque bueno una estrategia una ficción como decíamos ayer como parte de esas tensiones como parte de esas tensiones y es esclava y es esclava de peron y es esclava y insisto con esto me parece que esa lectura sí hay que hacerla es esclava de una conducción política no de un marido no nos olvidemos que peron le encarga a sus trabajadores es esclava de esa causa incluso al punto en el cual puede transgredir los deseos del propio hombre esposo peron que quiere que ella vuelva y se acueste temprano está habilitada no también habilitada por esa causa lo que me interesa discutir es esta idea de que ese decir fue conservador de nuevo porque sigue operando esta idea del decir y el hacer como partes distanciadas en el peronismo y de nuevo la idea del artificio o en todo caso toda lengua es artificio que lengua política o que lengua no es un artificio no es un montaje no es una producción esta también por supuesto pero lo que me parecía interesante pensar a lo Raimondi si se quiere que Eva está hablando una lengua nueva también acá está transformando la vida de las mujeres y está apelando una lengua nueva está apelando una lengua nueva y además porque está convocando a ese sujeto político no es que está haciendo un artificio el ama de casa la está convocando le está hablando a ella ese es el sujeto político leo un pedazo de de esa tercera parte la madre de familia está al margen de todas las previsiones es el único trabajador del mundo en dos líneas dice esto en dos líneas dice esto la madre de familia está al margen de todas las previsiones es el único trabajador del mundo y sigue pero antes de completar esa oración me detengo ahí la madre de familia como trabajador creo que hoy no está esa concesión o sea no no llegamos a eso es el único trabajador del mundo que no conoce salario ni garantía de respeto ni límite de jornadas ni domingo ni vacaciones ni descanso alguno ni indemnización por despido ni huelgas de ninguna clase todo eso así lo hemos aprendido de chicas pertenece a la esfera del amor y lo malo es que el amor muchas veces desaparece pronto en el hogar lo sabemos esto lo digo yo y entonces todo pasa a ser trabajo forzado obligaciones sin ningún derecho servicio gratuito a cambio de dolor y sacrificio claro 1951 porque la enorme potencia de esto además que está identificando al hogar que es el lugar natural como decíamos para la mujer en la época como un lugar injusto un lugar de dolor y sacrificio en un texto estatal eso es lo tremendo porque claro algunas anarquistas comienzos del siglo XX ya habían avanzado más o menos las anarquistas también eran bastante conservadoras en estos puntos pero había algunas feministas que ya habían avanzado en alguna cosa respecto a este tema pero esto se dice del Estado en 1951 esa es la enorme potencia de esto porque además no solamente ese diagnóstico sino que el capítulo siguiente es una idea así se llama una idea donde propone una respuesta a este problema propone una respuesta a este problema que dice nadie dirá que no es justo la verdad es que lo leo porque nadie dirá que no es justo que paguemos un trabajo que aunque no se vea requiere cada día el esfuerzo de millones y millones de mujeres cuyo tiempo cuya vida se gasta en esa monótona pero pesada tarea de limpiar la casa cuidar la ropa servir la mesa criar a los hijos etc. aquella asignación podría ser inicialmente la mitad del salario medio nacional y así la mujer ama de casa señora del hogar a ella le está hablando tendría un ingreso propio ajeno a la voluntad del hombre el código civil que rige para este entonces es el de 1926 que dice que las mujeres no son dueñas completamente de su salario y Eva está diciendo esto y además después dice que esta asignación podría ir creciendo por hijo bueno claro es fenomenal esta intervención ¿no? o sea si alguien ve acá un discurso artificial o algo conservador no sé que somos conservadoras vamos a decirlo de esta manera claro en 1951 desde un texto estatal esta propuesta nos hubiera venido y vamos a estar considerando el reconocimiento que hubiera recubrado con la modificación de las 24 años de la una en las jubilaciones que ahora consideramos que paramos a los hijos con los servicios digo en que los considerando de este efecto que la verdad que son muy buenas digo pareciera sacado lo podríamos poner tranquilamente en esta norma porque bueno va mucho más allá de eso ¿no? pero digo a los fines de aporte de esto de que no es amor sino que el trabajo no pago lo genial es eso que recién empezamos a discutir estas cosas hace 10 minutos prácticamente la pregunta es qué pasó entre este texto entre 1951 y el 2023 qué pasó en el medio que no sabíamos que teníamos esto de fondo que no pudimos tomar esta herramienta ¿no? como qué agujero hay en el medio qué elipsis se produjo entre este texto de Estado de los más masivos de la historia argentina que más se leyó y nosotras que hace insisto 10 minutos empezamos a ponerle palabras a eso bueno eso me parece que ahí hay un montón para pensar y para preguntarnos digo dos cositas más de esto y ya y ya pasamos a mi mensaje a ver si lo digo con una cita ¿estamos bien con las citas o están cansadas de leer citas? ¿estamos bien? ok dice Eva Perón la organización del partido femenino ha sido para mí una de las empresas más difíciles que me ha tocado realizar sin ningún precedente en el país creo que esto ha sido mi suerte y sin otro recurso que mucho corazón puesto al servicio de una gran causa llamé un día a un grupo de pequeños de mujeres perdón me estoy apurando y no me sirve eran apenas 30 todas muy jóvenes yo las había conocido como colaboradoras mías infatigables en la ayuda social como fervientes peronistas de todas las horas como fanáticas de la causa de Perón tenía que exigirles grandes sacrificios abandonar el hogar el trabajo dejar prácticamente una vida para empezar otra distinta intensa y dura para eso necesitaba mujeres así infatigables fervientes fanáticas era indispensable ante todo censar a todas las mujeres que a lo largo y a lo ancho del país sentían nuestra fe peronista esa empresa requería mujeres intrépidas dispuestas a trabajar día y noche de nuevo ¿no? de aquellas 30 mujeres sin otra ambición que la de servir a la causa justicialista sola muy pocas me fallaron quiere decir que eligiéndolas por su amor a la causa más que por otras razones elegí bien todas están hoy todavía trabajando como el primer día bueno primero esto que decía la compañera respecto de Eva que llegaba muy tarde bueno eso que ella hacía es también un poco lo que replica hacia el partido peronista femenino ¿no? y sus militantes pero me interesa sobre todo esta última parte eligiéndolas por su amor a la causa más que por otras razones elegí bien ¿y por qué digo esto? un poco asociándolo a la cita que leíamos al comienzo de las feministas que estaban más preparadas y sin embargo fracasadas porque efectivamente Eva también está disputando qué es el estar preparadas qué es el saber que se requiere para hacer política porque esas que estaban preparadas en política fracasaron a la hora de querer conquistar un derecho fracasaron estas que yo elegí solo por el amor a la causa más que por otras razones las elegí bien ¿no? quiero decir hay algo donde cambia la lógica respecto de qué es estar preparada qué es tener un saber para la política ustedes saben el 11 de noviembre del 51 en esas elecciones entran las primeras 133 legisladoras ¿no? entre Congreso Nacional y legislaturas provinciales bueno de esas 133 legisladoras van a entrar 125 más en las elecciones legislativas del 54 son todas del Partido Polonista Femenino no hay ninguna Victoria Ocampo entre esas primeras legisladoras no hay ninguna de las que estaban preparadas son todas docentes amas de casa comerciantes trabajadoras del Estado es este sujeto al que le habla en la razón de mi vida las que convoca para ser las primeras representantes políticas de nuevo hay una construcción nueva respecto de la legitimidad política en Eva ¿no? lo que venimos diciendo hay una nueva cultura política que crea el peronismo bueno Eva la crea también respecto de las mujeres ¿quiénes son las habilitadas para ejercer la política? y fíjense que eso ¿no? también una discusión bien interesante ¿me estoy yendo al demonio? no, bueno voy cerrando pero esto hay una discusión bien interesante ¿no? que es se suele decir ¿no? el peronismo dio la ley 13.010 por cuestiones clientelares o el peronismo dio la ley 13.010 porque ya estaba al caer Argentina venía retrasada respecto a este derecho en América Latina Brasil lo tenía ¿no? que Brasil siempre generalmente demora más con ese tipo de derechos entonces estaba Perón o estuviese otro esa ley iba a salir bueno por supuesto la discusión contrafáctica no nos interesa ¿qué hubiese pasado si en lugar de no? no nos interesa si nos interesa otra pregunta que es ¿qué características le aportó el peronismo que haya sido bajo el peronismo la incorporación por primera vez en la historia de la Argentina de las mujeres a la vida política? y claro podemos decir muchas cosas de esa incorporación bajo el sello del peronismo primero lo que hay que decir es que es un signo plebeyo el que le otorga el peronismo porque las primeras legisladoras mujeres son mujeres trabajadoras no solamente es la primera vez que entran mujeres al Congreso es la primera vez que entran trabajadoras al Congreso algunas trabajaban a la mañana en la fábrica y a la tarde iban a ser legisladoras manteniendo esa identidad obrera casi de una manera militante ¿no? plebeya y radicalizada radicalizada ¿por qué? primero por el número ¿no? lo decíamos creo que ayer el número 133 lo decimos al pasar pero es absurdo para la época no hay en el mundo país que tenga esa cantidad de mujeres representantes políticas en la propia historia argentina va a ser absurdo ¿no? ustedes saben que con el golpe del 55 ese número desciende prácticamente 0, 2% sube un poco en el 73 un poco menos del 15% y recién se supera 40 años después fin de la década de los 90 y gracias a la ley de Cupo del 91 que obliga a los partidos políticos a llevar el 30% de mujeres bueno el número es radicalizado explicable por la enorme puja que da Eva hacia el interior del movimiento ¿no? por cuántas disputas de poder que veníamos diciendo en el año 51 que va a dar esta es una sin dudas pero también radicalizado por esto otro que es que que la incorporación de las mujeres imprimió que esa incorporación no haya sido en tanto votantes en tanto sufragistas porque eso hubiese sido muy sencillo un tiempito ante la elección se las capacita ¿no? todo el despliegue que vemos durante años del partido de protagonistas femeninos el trabajo diario en las unidades básicas el trabajo de las primeras legisladoras la incorporación de las mujeres como un sujeto clave en la aplicación del segundo plan quinquenal lo que vemos es que la incorporación de las mujeres a la vida política bajo el sello del peronismo fue en tanto agentes transformadores de la patria en tanto militantes políticas fue mucho más allá del ejercicio votante del ejercicio de sufragar y eso fue lo que se buscó disciplinar a partir del 55 porque fíjense esto ¿no? el 55 que da marcha atrás con muchas cosas que hizo el peronismo por ejemplo la reforma de la constitución del 49 ustedes saben se vuelve a la del 53 bueno la ley 13.010 no se toca la ley 13.010 post 55 sigue estando las mujeres pueden seguir votando después del 55 lo que se busca disciplinar a partir del 55 es ese plus esa marca que le había dado el peronismo fíjense esto en 1960 mujeres ligadas al gobierno de Frondizi entre ellas Blanca Stabile que saca este libro de la mujer en el desarrollo nacional en este libro cuentan que arman una asamblea en 1960 donde lo que discuten estas mujeres es si el voto de la mujer tiene que ser o no calificado ¿no? porque claro la experiencia darle los derechos a las mujeres estuvo muy bien que haya mujeres representantes políticas estuvo muy bien pero pero dicen en este libro las que tienen que ir a ser las representantes políticas mujeres son las que tienen tiempo y están preparadas nuevamente las que están preparadas el problema del peronismo fue que llevó a la chusma lo que se busca dar marcha atrás entonces es con todo ese plus que le había dado el peronismo bueno leo unas citas más y ahora ya sí cierro de este libro del que hablamos ayer de Horacio González Evita la militante en el camarín del año 1983 que es genial decíamos le está dando vuelta la razón de mi vida todo el tiempo este libro pero además es genial porque es de los primeros textos incluso antes que el libro de Estela dos Santos no sé si lo conocen las mujeres peronistas creo que se llama incluso antes que muchos otros libros lee ¿cómo? ese es el mío el primero que detecta en el movimiento que va a hacer con las mujeres algo particular leo dos o tres citas dice Horacio González respecto de esto un feminismo de masas no hay dudas para Horacio que eso tiene que ser llamado feminismo un feminismo de masas iba surgiendo impestuosamente traspasando el reducido estamento oculto y elitista en el que se desenvolvía hasta entonces el sufragismo de las socialistas argentinas un feminismo de movilización social cuyos contornos no estaban todavía bien definidos y cuya temática emergente acentuaba virtudes arquetípicas de carácter femenino pero que en los hechos alteraba profundamente el papel de la mujer en la vida productiva y familiar y después es genial porque Horacio se hace preguntas dice así se estaba configurando en Argentina una gigantesca sociedad separada de mujeres aparentemente réplica exacta de la movilización masculina gremial y proletaria y se pregunta ¿machismo al revés? ¿trajes que confirmaban el eterno femenino invitado sin embargo a salir a las calles con una versión grosera y destructiva de los valores burgueses? ¿valores de sociedad doméstica tradicional arrojados al terreno de las confrontaciones sociales? las mujeres tendrían un tercio de la representación parlamentaria del peronismo y el parlamento así se llena de mujeres y en los sindicatos lo mismo ¿cómo interpretar? esta pregunta me interesa ¿cómo interpretar esa ampliación gigantesca de participación al mismo tiempo estipulada y calculada en una proporción determinada? porque claro hay algo de esto de lo que venimos hablando del desborde de Eva que también replica el partido pronunista femenino una incorporación gigantesca masiva millones de mujeres participando de la política a la vez organizada esto de Eva que sale y que entra que es desborde que llama a prender fuego todo y a la vez nunca sale del esquema del peronismo esa tensión entre el desborde la radicalización y la organización y una última cita que dice contando con el periódico democracia y la dirección del sector femenino del peronismo todo eso configuraba una magna asamblea de monjas indignadas que le daba evita un poder nunca alcanzado por persona alguna en la historia social argentina era un estado dentro del estado también lo venimos hablando con sus jesuitas mujeres del pueblo furiosas niveladoras desconfiadas maternales agentes de una democracia ruda y directa era el lado rocambolesco de la conciencia de clase y de los derechos de la mujer bueno genial las palabras como lo dice él por supuesto cualquier cosa que una pueda decir queda muy chiquito pero bueno si queda un poco de tiempo no sé si quieren abrir un poco o pasamos a mi mensaje hay una cita volviendo a los reconocimientos del trabajo de la mujer y que se adelanta a una problemática actual que tímidamente se discute cuando dice para después de lo que vos le dices que habla de la propuesta para que este día llegue es necesario que el movimiento femenino de cada país y del mundo entero se une en el esfuerzo que tiende a realizar el gran objetivo y que el oficialismo sea una realidad en todas partes de nada nos valdría un movimiento femenino organizado en un mundo sin suficiencia social sería como un gran movimiento obrero en un mundo sin trabajo no serviría para nada que más pero también está que el oficialismo no serviría para que el oficialismo sea una realidad de que no quitar o construir una capacidad de que el oficialismo cuando se hable o que el oficialismo no lo he vivido en esa parte con tres generaciones al menos en el futuro es necesario conversándolo con esta transformación que tiene una situación que tiene que no es 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 opciones que tienen que ver con el oficialismo que generaciones cuatro veces son las que permiten comprender y permitir que el oficialismo no es muy importante todo bueno sería realmente creo que también sería bueno poder hacer toda una reflexión sobre el tiempo en estos textos ¿no? algo tan clave para la política ¿no? como está pensando el tiempo y eso me parece que es muy bueno el aporte compañera bueno queda muy poco tiempo tiramos unas líneas como para poder recoger esto que venimos un poco conversando y pensando sobre el lado B ¿no? o sea si la razón de mi vida decíamos es casi un texto estatal este que yo tengo acá creo que fue de las primeras ediciones cuando el texto se que está prendida a fuego ¿no? o sea está bien la tapa realmente está prendida a fuego y si ven dice el libro desaparecido durante 32 años esta edición no me quiero equivocar es del 87 con toda la fuerza que tenía que poner en el 87 que era un libro desaparecido ¿no? y con todo el fuego atrás entonces este es un libro que con el Estado se va a llevar muy mal se va a llevar muy mal con el Estado peronista que por supuesto no lo va a poder asimilar como la razón de mi vida y después va a ser efectivamente un libro desaparecido cosas rapiditas es el libro que Eva escribe al filo de la inmortalidad ¿no? le gusta como esa imagen al filo de la inmortalidad ya sabiendo que se muere y es un libro que estaba prevista su publicación porque hay como indicios de que va a ser publicado pero sin embargo nunca se publica se lee el capítulo 28 creo que es el de mi voluntad suprema en el primer 17 de octubre sin Eva es decir el 17 de octubre del 52 se lee en la plaza de mayo ese capítulo que es un poco el capítulo donde está su testamento político y donde vamos a poder leer que su único heredero es Perón y el pueblo ¿no? pero se anuncia que va a ser publicado pero nunca se publica en el 55 es secuestrado junto con cantidad de bienes y desaparece pero quedan como testigos que a los que Eva les había leído alguna parte o incluso a quienes había manifestado y queda ahí pendiente como un libro buscado y aparece que va a ser publicado y hay noticias en los diarios o sea cuando apenas ella fallece se dice que en los últimos días Eva Perón estaba trabajando en un libro de pronta publicación y de hecho en el capítulo de su testamento político ella dice por ejemplo que quiere que todos los derechos las regalías tanto de la razón de mi vida como de mi mensaje pasen a engrosar las filas de la fundación y de un fondo de crédito para los descamisados o sea que está el proyecto pero el libro nunca llega a editarse bueno cuando leemos el libro es una obviedad porque no pasa ¿no? o sea está claro aparece en el 80 y pico en un remate creo que es el remate del escribano de la libertadora porque ellos son además profanadores se ve que el tipo se los llevó cuando hizo cuando hizo el inventario la residencia cuando hizo el inventario hicieron una gran perfo donde exhibían los bienes bueno se ve que el tipo se llevó el manuscrito y empieza todo un litigio en la justicia para ver si este texto que aparece Fermín Chávez creo que lo encuentra que dice este es el texto de Eva Perón entre los testigos por ejemplo está Antonio Cafiero que había Eva le había leído partes y empieza todo un litigio en la justicia hasta habían entrado los 2000 donde finalmente se determina que Eva Perón es la autora de este libro que además tenía las páginas firmadas ¿no? como ya sospechamos algo claro ella debía saber que este va a ser un libro que el peronismo le iba a resultar como bastante difícil de asimilar porque es un libro en el que realmente todo esto que veníamos charlando de que bueno acá o sea el conflicto está radicalizado y es interesante porque o sea en el 52 si bien ya la conflictividad como veníamos diciendo está como bastante escalada tampoco está en los niveles en los del 55 ¿no? el peronismo todavía tiene mucho margen de maniobra y de hecho en la provincia de Buenos Aires Carlos Saloé va a ser como la integración de sectores que estaban bastante enfrentados al peronismo y sin embargo Eva ve en este libro ya una conflictividad que no tiene vuelta o por lo menos cuando decíamos la eterna vigía de la revolución bueno acá está habiendo como un cierre de esa conflictividad que no va a estar bien algunas cosas rápidas así también podemos abrir un poco la conversación me parece que es un libro complejo pero es el más clarito en términos de lo que se proponen y va más mucho más al hueso cuando empieza el libro ella dice tengo que escribir otra vez ¿no? o sea como se va a posicionar justo en el momento donde termina la razón de mi vida y dice he dejado demasiadas entre líneas que debo llenar o sea si en la razón de mi vida dice que se va a explicar a ella misma pero después lo que vemos es que en realidad va a explicar el peronismo a Perón o sea ellas se explican el despliegue de la causa de las mujeres de los descamisados acá la necesidad de su intervención no pasa por su necesidad sino porque esta vez está diciendo quien necesita esta intervención es el pueblo o sea por mi mejor sería que me calle la boca y sabe porque esto va a traer muchos problemas sin embargo dice tengo que escribir otra vez tengo que volver a hablar pero no porque yo lo necesite ahora el que necesita escuchar estas palabras y ahí empiezo es tomado son los textos para mí es el pueblo ¿no? bien y dice algo más ya no quiero explicarles nada de mi vida ni de mis obras no quiero recibir ya ningún elogio me tienen sin cuidado los odios y las alabanzas de los hombres que pertenecen a la raza de los explotadores quiero revelar a los pueblos quiero incendiarlos con el fuego de mi corazón creo que vas a tener que leer vos la cita porque yo no voy a poder ¿está? sí, pero creo que igual está ahí listo no sé si bien es decir ya no quiere o sea como ni hablar del peronismo quiere realmente dejar un mensaje eso me parece como que es clave en el texto quiere dejarles un mensaje a los descamisados hay una verdad que va a revelar que no ha dicho hasta ahora y no sabemos por qué bueno o sí sabemos por qué y que yo creo que lo podríamos decir así el mundo del poder es una farsa dice Eva es una farsa yo dice ella que vengo del pueblo que accedí a ese lugar que no me traicioné fue la primera dice ella que no me traicioné y que pude seguir la farsa les voy a contar esa verdad que no se las va a contar nadie fue terrible realmente esa parte hablado al comienzo de la línea es como el resto de la línea está lista y no voy a tener digamos voy a contar lo que es bueno total que descendí acá podríamos decir que ascendí a las altas cumbres del poder y que lo vi de primera mano pero que nunca me traicioné ahora se los voy a contar otra cosa más que parece muy interesante el texto Perón el cóndor que domina las alturas ese genio extraordinario acá parece solo o sea no marca eso o sea ella dice exactamente en la razón de mi vida dije con mis pobres palabras como un día maravilloso de mi existencia me encontré con Perón vi desde el primer momento la sombra de sus enemigos acechando como buitres de la altura o como víboras pegajosas de la tierra vencida vi a Perón demasiado solo excesivamente confiado en el poder vencedor de sus ideales creyendo en la primera palabra de todos los hombres como si fuese su propia palabra limpia y generosa sincera y honrada vi su inmensa soledad una soledad como la de los cóndores como la de las altas cumbres como la soledad de las estrellas en la inmensidad del infinito y a pesar de mi pequeñez decidí acompañarlo bueno algo que realmente nos revela otra cara de Perón no lo habíamos visto así en los otros textos un Perón solo pero no solamente solo confiado demasiado confiado en sus ideales y ella casi ingenio ¿no? y en un punto sí no, eso solo no es alarmazo ya tenés razón de mi idea te cobro queda liquidado yo en el que es decir en la escena de Perón en el mismo o en la escena de 2004 parece que es como que esa frase estuviera estudiando eso que no es un programa del conocer a Perón claro ¿no? del conocer a Perón algo ya acá está Javier Trimboli dice en el podcast si Montonero se hubiera encontrado con este texto ¿no? dice realmente o sea y uno puede pensar que sin encontrarse con el texto había algo ahí que ya estaba resonando también porque hay una lectura entonces esto ¿no? por un lado el mensaje el mensaje tiene que ver con develar la farsa del mundo del poder también por esto que hablábamos de la mentira y la verdad ¿dónde está la mentira? bueno el mundo del poder o sea es una farsa también ahí está disputando eso que veíamos se le adjudicaba al peronismo como una farsa ¿no? Borges acá ella también está invirtiendo un poco esa carga el otro el odio y el amor acá también va a estar muy radicalizado de hecho va a decir solo conozco dos palabras como hijas predilectas de mi corazón el odio y el amor no dice primero el amor dice primero el odio y dice más nunca sé cuando odio ni cuando estoy amando y en este encuentro confuso del odio y del amor frente a la oligarquía de mi tierra y frente a todas las oligarquías del mundo no he podido encontrar el equilibrio que me reconcilie con las fuerzas que sirvieron antaño entre nosotros a la raza maldita de los explotadores es decir ya acá no hay ninguna ambivalencia ¿no? o sea ya no desestabiliza nada no ya está o sea en un tenemos que pensar también esa escena ¿no? está al final de su vida con todo lo que debe haber significado para ella incluso el haberse retraído de sus actividades y bueno ya está como muy claramente solo conozco dos palabras como hijas predilectas de mi corazón el odio y el amor y primero el odio también rápido dos cosas más así ya pasamos un poco la palabra los enemigos esos que habíamos visto que en la razón de mi vida bueno había como todavía cierta esperanza de que se podría conciliar no se puede todavía vencer pertenecen a una raza que nunca morirá definitivamente dice acá ¿no? todos llevamos en la sangre la semilla del egoísmo que nos puede hacer enemigos del pueblo y de su causa es necesario aplastarla donde quiera que brote si queremos que alguna vez el mundo alcance el mediodía brillante de los pueblos si no queremos que vuelva a caer la noche sobre su victoria es decir acá ya también esa lucha que hay que aplastarla ya no alcanza con casi nada la otra cuidar las espaldas de Perón nunca había nadie de nuestra raza o sea ya la raza ya es la raza de los pueblos ya no es ni la clase ¿no? o sea la raza del pueblo la raza de los espolotadores declaro con toda la fuerza de mi fanatismo que siempre me repugnaron no hay que tenerles miedo pero hay que apartarlos del camino no pueden estar cerca del pueblo ni de los hombres que el pueblo elige para conducirlos esto también habíamos visto ayer la preocupación que le da o sea que el propio peronismo se vuelva oligarca ¿no? o sea no pueden conducir al pueblo pueden estar cerca o sea podemos caminar un poco con ellos pero no pueden tener espacios de conducción y menos pueden ser dirigentes del pueblo los dirigentes del pueblo tienen que ser fanáticos del pueblo si no se marean en la altura y no regresan yo los he visto también con el mareo de las cumbres ella va a decir que es la única que llegó a un lugar tan alto y no se mareó la única dice la primera vez o sea esta palabra va a ser dicha por primera vez porque nunca nadie hizo este camino que ella está haciendo de los fanáticos el fanatismo que era otro de los elementos que veíamos como muy constitutivo de su pensamiento solamente los fanáticos que son idealistas y son sectarios también algo que había en la razón de mi vida no sé hay que ser fanáticos idealistas y sectarios las dos cosas no se entregan los fríos los indiferentes nos deben servir al pueblo insiste sobre eso no pueden servirlo aunque quieran para servir al pueblo hay que estar dispuestos a todo incluso a morir los fríos no mueren por una causa sino de casualidad eso me encanta el de casualidad mueren de casualidad nunca mueren por una causa los fanáticos sí me gustan los fanáticos y todos los fanatismos de la historia me gustan los héroes y los santos me gustan los mártires cualquiera sea la causa y la razón de su fanatismo el fanatismo que convierte a la vida en un morir permanente y heroico es el único camino que tiene la vida para vencer a la muerte por eso soy fanática daría mi vida por Perón y por el pueblo porque estoy segura que solamente dándola me ganaré el derecho de vivir con ellos por toda la eternidad acá está el problema de la trascendencia de una manera descarnada ¿no? o sea ¿por qué hay que ser fanática? es la única manera de vencer a la muerte entonces acá me parece que también hay como algo muy fuerte y bueno es decir cómo piensa ese momento en el que sabe que se muere está muy claro en el texto ¿no? o sea dice lo dice explícitamente solamente dos cosas más como para que ya abramos un poco hay dos destinatarios de este mensaje tremendo que son las fuerzas armadas y la iglesia o sea son como los dos grandes enemigos que está identificando en este momento que efectivamente van a ser grandes artífices de lo que va a ser la derrota del peronismo y con quien ella va a discutir muy fuerte acá ya lo que dice es el pueblo tiene que llegar a ocupar esos lugares ¿no? el pueblo es necesario que los pueblos destruyan los altos círculos de sus fuerzas militares gobernando las naciones ¿cómo? abriendo al pueblo sus cuadros dirigentes los ejércitos deben ser del pueblo y servirlo deben servir a la causa de justicia y de la libertad otra vez la palabra libertad ¿no? es necesario convencerlos de que la patria no es una geografía de fronteras más o menos dilatada sino que es el pueblo eso también le va a preocupar mucho ¿no? el monopolio de la patria que tiene por las fuerzas armadas el ejército y el monopolio de la fe que tiene la iglesia es eso lo que va a disputar muy fuerte en este texto pero bueno ya en una pelea salpada ¿no? solamente así se salvarán los pueblos de caer en el odio contra eso que antes se llamaba patria y que era una mentira más una bella mentira que inventó la oligarquía cuando empezó a vender la dignidad de los pueblos es decir la dignidad augusta y maravillosa de la patria o sea lo que está disputando con el ejército y con la iglesia es la patria y la fe o sea está esa disputa ahí y para terminar y ya que hablamos para si podemos conversar un poco ¿cómo termina el texto? la última frase dice todo explotador es enemigo del pueblo la justicia exige que sea derrotado así se cierra el texto que no sabemos si es el final que ella imaginó para este libro porque bueno hay que ver si no se interrumpió antes que lo terminara pero me parece como bastante contundente ¿no? o sea todo explotador es enemigo del pueblo o sea hay que marcar ya muy fuerte a los enemigos y la justicia exige que sea derrotado parece que es un texto que todo lo que veníamos charlando con relaciones tanto a la razón de mi vida como a mi mensaje acá se radicaliza ya en una deriva muy zarpada y me parece que no sé Julita si vos querés decir algo más y ya me parece que está bueno que podamos entonces conversar abramos de los tres ¿no? sí ¿cómo la vieron? volvamos por ahí a esa pregunta bueno el pensamiento político de Eva Perón hemos hecho un recorrido rápido vertiginoso por los textos un poco que nos habíamos planteado y por ahí digo bueno ¿cómo la ven? ¿qué cosas les quedaron? difícil hablar sí no las entiendo porque realmente se pasa algo así es un último que decía cuando dice los pueblos del mundo deben cuidar que sus fuerzas militares no se convientan en cadena porque es un momento de distancia de opresión y después dice ¿cómo? lo que decías antes llevando a los pobres desde las mujeres del pueblo a los más altos largos de los responsabilidades siempre que la es la bibliomática que lo vimos en todos los textos tiene que continuar por eso sí yo quería decir que cuando leí La Razón de mi Vida veía esa mirada más de Perón arriba subordinada su pensamiento y ella más ligada a la fundación a la beneficencia y decía que su lugar era ahí y que ella estaba detrás de Perón y después de escuchar su exposición como una mirada más contextualizada y con más análisis veo que en realidad también tenía lo que proponían con el voto femenino era un derecho bastante en esa época disruptivo y que apelaba al feminismo digamos a empoderar a la mujer también esto de ir a buscar a las mujeres en sus hogares para que se organicen políticamente también es algo valioso también tenían esa visión ¿no? de incluir a la mujer de apelar a los derechos y bueno saliendo o sea terminando con de escucharlas veo que en realidad sí hay una mirada una cuota el feminismo dentro de lo que proponían pero antes de eso bueno mi visión era no que desde una primera aproximación tenía una visión más del machismo de la época pero bueno con este análisis me sirve como para abrir un poco más y tener otra otra visión del tema así que me gustó mucho a mí la experiencia digamos de asomarme acá por supuesto que estoy ya agitada previamente desbordada venía ya pero pensaba en esta propuesta que ustedes hacen que casi está la pregunta bueno cómo qué leer de Eva y a Eva pensaba que dos cosas por un lado leer pensando con y desde las imágenes es decir lo que Eva dice lo que hace aparecer es muy pródigo de imágenes y que eso me parece que le da una potencia y me imaginaba digamos que una escena de lectura de Eva Perón necesitaba un despliegue performático de las obras de Santoro de las imágenes de ella misma porque efectivamente la imagen también fue como una intervención y una performática con la que hizo política esta cosa del lujo y de lo que implicaba la experiencia de estar en no sé en Eva Perón bueno en los espacios de la fundación ese desafío a que vivan como ricos me parece que es en sí mismo también una muy fuerte imagen que bueno eso que mueve políticamente y a mí lo que me aparecía mucho es la como lo que dice Spinoza en relación a la a la escritura de los profetas en el tratado teológico político que dice bueno cómo toman el modo del lenguaje de su pueblo y cómo trabajan con eso en lo que quieren mover y hacer y decir me parece que es como eso como agitar eso leerlo con las imágenes que además gorrión águila alturas está plagadísimo me dio un montón de ganas de ir a coleccionar eso no gracias así que muchas gracias porque abrió un montón bueno mientras bueno leyéndola y también escuchándolas a ustedes a mí me pasa que yo no puedo dejar de pensarla en en todo lo posterior a su muerte digamos respecto de su pensamiento ya sea el golpe del 55 el exilio los 70 en cada la actualidad en cada una de esas instancias pienso en el pensamiento de ella y en lo que y en lo que eso genera desbordaría por traer lo que veníamos charlando y también remarcar bueno y también agradecer acá el espacio y a ustedes la importancia bueno lo que ya sabemos de la historia de revisitar los textos de volver a tener presente porque me parece que hay como una necesidad una avidez de eso porque a mí me causa mucha gracia esto de que se pierde una elección de medio término y dice el peronismo desaparece cuando lo estragante que fue el golpe del 55 y esa necesidad de que desaparezca lo que subyacía en las bases digamos y que eso era imposible de bueno llega hasta nuestros días digamos fue imposible de 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 aniquilar ese pensamiento entonces qué importante tener en cuenta todo esto para pensarnos en el presente y proyectar un futuro en estos contextos de tanto temor que estamos atravesando actualmente no primero agradecer por intentar hacer algo porque la verdad que hablamos estos días que compartimos y es desmesura total es como cada vez que que volvés a leerla como esa sensación de leerla por primera vez o sea como y a su vez en en clave de los tiempos como que ese el contexto los contextos políticos van cambiando y le vas entrando por distintos lugares porque bueno tira un montón de puntas necesarias yo como eso tratando como de hacer un volver a la pregunta de por qué pensamos este semi y en la previa fue che en los resultados de las elecciones sostenemos el seminario porque bueno o sea nos habitaba esta pregunta de qué pregunta le hacemos al presente volviendo a leer a Eva y que no suene en este anacronismo o nostalgia de aferrarnos como a ciertos discursos que por ahí los podés ver en crisis y en realidad no digamos o sea como que lo volvé a leer y son textos vivos todo el tiempo digamos entonces bueno primero agradecerle de verdad por sentirse convocadas digamos a la propuesta y estar acá y no sé como tendría un montón de cositas como para ir agregando pero me parece que una de las cosas volviendo a esta pregunta de por qué el seminario hay como toda una imagen en relación a las instituciones al Estado a los círculos políticos la imagen que tiene de los partidos políticos cuando dice es el tiempo en la razón de mi vida pareciera que ahora es el tiempo de las organizaciones sociales y no de las organizaciones políticas como una cosa que también se puede leer en clave del presente de qué pasa con los partidos políticos hoy o esto de cómo vive ella en las instituciones y en el Estado en un momento dice yo no soy el Estado soy compañera y amiga pero a su vez está todos los días en la Secretaría digamos en esa espera y en esa escucha totalmente desde la experiencia desde la presencia después esto que traíamos de la imagen del salario para el trabajo doméstico o sea como toda una una cosa con bueno sí podemos ir hasta ahí pero leamos los tiempos ¿no? leamos los tiempos habría que pensarlo habría que discutirlo como bueno siempre tratando como de tener esta cosa de la del equilibrio tratando de buscar ese equilibrio que después de mi mensaje ya hay una decisión digamos por cantar todas las verdades me parece no bueno eso como tratando de de reconstruir un poquito lo lo que se elaboró estos días me parece que tenemos para largo y tendido y vamos a volver con paz bueno yo me sumo al agradecimiento la verdad que no solo que fue clarísimo el planteo y agradezco el orden que fueron llevando porque fuimos adentrándonos en capas de lectura que son más que necesarias para ver incluso procesos de reflexión política que a nosotros a veces nos resultan que arrancan en determinado momento y por ejemplo acá con los textos y con el itinerario que plantearon vemos que viene de más largo a mí a mí me encantó digamos el punto que pusieron en la cuestión de la libertad me parece un hallazgo genial porque digamos que eso está hoy mismo en el centro de la cuestión y ya directamente planteado en ese fragmento sobre la cuestión de la esclavitud donde obviamente a nosotros nos haría un ruidito progre muy duro hoy y sin embargo sabemos que quizá el punto más problemático políticamente para los libertarios de esa noción de libertad adentro es precisamente esto de estar adentro de una conducción me parecía muy logrado y muy bien enfocado desde ayer ya con la cita de Eva y después de González pero también con lo que se anduvo hoy me parece que es algo como para darle vuelta y también porque me parece que se encuentra una coherencia muy nítida en el pensamiento y la reflexión política de Eva en el sentido de esto que decían ambas sobre el lugar de ubicación en relación al Estado porque como decía Flor hay una cuestión ahí de las organizaciones libres del pueblo o sea como la libertad es una relación directa con la organización y la elección de una conducción y creo que ahí hay mucha más coherencia de lo que se suele decir o de los abordajes que se han hecho de Eva como de solo de los discursos me parece que el punto del seminario de vamos a los textos logra ver y mostrar una coherencia de pensamiento político agudo y coherente y homogéneo mucho más de lo que se suele destacar así que nada eso también agradecerles y bueno que siga bueno para nosotros la verdad fue buenísimo porque nos dio la oportunidad de adentrarnos aunque también lo sufrimos y lo padecimos porque pero creo que fue muy bueno poder venir acá un poco compartirles la reflexión que hicimos poder ponerlas en diálogo y lo genial sería que bueno que podamos seguir conversando porque como les decíamos esto es como una primera tentativa de poder empezar a transitar este camino de ir armando como rompecabezas en torno al pensamiento político de Eva y es sin duda una tarea colectiva ¿no? lo vimos no hace falta que lo expliquemos es sin duda una tarea colectiva que tiene mucho de reconstrucción tiene mucho de reflexión colectiva y que sí está muy atravesada por las preguntas que tenemos en el presente y lo potente que tiene cuando decir bueno vamos a la historia y podemos encontrar algunas claves algunas claves para orientarnos y para volver por ahí a esos sentidos profundos que hoy nos parecen un toque perdido ¿no? alguna vez para alguna intervención pusimos en busca del peronismo perdido se armó un lío bárbaro pero tiene un poco de eso ¿no? o sea de decir bueno de volver a la historia de volver a los textos de volverlos a pensar con toda la carga pero también con toda esta discusión que trajo Julia con las cantidades de lecturas que se han hecho y bueno de escribir lo propio ¿no? lo propio nuestro ahí y poder seguir como bueno alimentando ese legado y ese mito que es tan potente pero desde la tarea desde la comunidad del liberante ¿no? en el seno de la comunidad del liberante que también decía un poco la cita así que por mi parte un placer le agradezco a Julia al haberme convocado y a los compañeros desde ya y sin duda creo que bueno hay mucho camino todavía para recorrer y ojalá que cada vez seamos más transitándolo no no agradecer a los compañeros y ojalá que sea una invitación también a ir a los textos ¿no? y seguir pensándolos y discutiendo y eso bueno nada una tarea que comienza una misión tenemos misión yo tengo una cosa que ya está ¿ahí? sí porque esto es como una suerte de chivo pero estamos como digo porque estaría bueno estamos en la provincia de Buenos Aires trabajando con la experiencia de las primeras legisladoras se acaba de publicar un libro que está online para descargar estamos digitalizando las fuentes y nos parece que es algo que hay que hacer a nivel territorial en los distintos territorios porque ¿ahí? bien en los distintos territorios que hay ahí una tarea de reconstrucción con relación al partido peronista femenino y que justamente poder convocar también a otros a sumarse a esa tarea implica con democratizar un poco las fuentes los archivos y que hay una gran tarea digo porque me imagino que si ustedes están acá muchas tienen interés en formarse pero también por ahí en seguir tirando de alguna punta y está bueno que eso no hay manera de entrarle a esta historia sino es desde los territorios o sea solamente porque fue muy embestida porque son memorias muy violentadas desde ya pero también porque tuvo un despliegue territorial entonces no vamos a encontrar meramente la centralidad de los archivos sino que hay que ir a los territorios a recuperarla y me parece que está bueno la convocatoria a bueno a eso a hacer ese laburo que es un laburo pero que hay que hacerlo también ahora sí gracias bueno